En vídeos anteriores ya te mostré cómo Ethereum fue una estafa desde la ICO, que desde un inicio no fue un proyecto descentralizado y que obviamente hicieron cosas turbias. Hoy vas a escuchar unos audios de Joseph Lubin, cofundador de Ethereum, como en una presentación del proyecto explicaba a los inversores cómo trampear la ICO de Ethereum. Verás también un documento del Comité del Senado de los Estados Unidos donde habla de lo turbia que fue la ICO de Ethereum y algunas cositas más. Así que quédate hasta el final del vídeo para enterarte de todo y si no te quieres perder nada de esta investigación, dale like y suscríbete. Antes de nada quería anunciar que he pasado a formar parte del equipo de BitGet. Así que si operas futuros, operas en spot, quieres comprar criptos y todo sin K y C, te puedes registrar con el link que dejaré en la descripción para recibir un 20% de descuento en las comisiones de todas las operaciones que hagas en el exchange. Y de esta manera ayudarás mucho al canal para que siga creciendo y trayendo cada vez mejor contenido. Pero recuerda siempre que un exchange no es el mejor lugar para guardar tus criptomonedas. Hasta ahora te he mostrado cómo JP Morgan posee parte importante de la infraestructura de Ethereum y cómo el Foro Económico Mundial trabaja de la mano de Ethereum llegando a contratar a directivos como por ejemplo Aya Miyaguchi. Y hoy por fin podrás escuchar un audio que llevaba mucho tiempo buscando. Es el audio de una presentación hecha por Joseph Lubin sobre Ethereum. Está datada del 17 de marzo de 2014 y se realizó en Silicon Valley. Es un audio que dura una hora y lo dejaré en la descripción por si alguien lo quiere escuchar entero. Y quiero que escuches con atención la última intervención de Joseph Lubin. Que se vayan a ver con la serie de personas. Que se vayan a vender de un tamaño de un tamaño de una muestra, que es imposible… Se van a vender al albergue de un tamaño de una muestra, que se vayan a vender a un tamaño de un tamaño de un tamaño de una muestra. con has oído bien, está diciendo que teóricamente solo se puede realizar una inversión por persona, pero que si eres una ballena y tienes pensado invertir varios millones de dólares, que ya se encargarán ellos de hacerlo funcionar. Estás saboteando tu propio proyecto, amigo. El cofundador de un proyecto animando a la gente a que haga trampas para comprar más y más de su proyecto. De verdad que oyendo esto, ¿te fías de Ethereum y de la persona que posee gran parte de la infraestructura de Ethereum? Ya te dije que Ethereum fue un fraude desde la ICO, porque hicieron una venta de tokens muy turbia, donde la mayoría de los éthers fueron a parar a las billeteras de los que ellos quisieron. Y eso no lo digo yo. Mira lo que nos dicen en este documento emitido por el Comité del Senado de los Estados Unidos. Y juristas como Preston Bain no solo han confirmado que la manera en que crearon Ethereum lo convierte en un claro security. También han demostrado que la creación de Ethereum puede haber sido un claro caso de información privilegiada criminal. Estafa donde un pequeño grupo de ballenas, comenzando por los multimillonarios que crearon el esquema, pretendió hacer una preventa basada en el mercado de Ether, pero en cambio se vendieron a sí mismos, muy probablemente en precios de ganga. Y hasta ahora los reguladores no han hecho nada para investigar. Y este mismo Preston Bain nos muestra un pequeño estudio que hizo sobre la ICO de Ethereum, donde podemos leer, En mi opinión, la mayor parte de ser vendido en la preventa de tokens de 2014 a cambio de Bitcoin, puede haber sido pagada a una persona o a un puñado de asociaciones cercanos que trabajan en concierto. Y nos muestra el gráfico de la billetera de Ethereum que recibía los Bitcoin, del cual nos comenta que le parece muy muy extraño el comportamiento de los inversores de Ethereum, ya que fluyeron hacia la billetera del proyecto de la misma manera que esta función matemática, como si fuera algo programado, y funciona muy diferente, por ejemplo, que la ICO de Tezos, donde vemos que sí hubo una gran compra inicial, pero que luego poco a poco se fue disipando, hasta el último momento que hubo un pequeño repunte. En cambio, en Ethereum sorprende mucho la curva del final, ya que tiene un incremento mayor incluso que el del inicio de la ICO. La centralización de Ethereum también es algo que lo confirma la firma de análisis on chain, Chainalysis, quien hizo un estudio en 2019 donde concluyó que de los 500 top holders de Ethereum, 124 eran servicios y los 376 restantes eran ballenas que representaban el 33% del circulating supply de Ethereum, un poco menos que en 2016 que representaban el 47%. Y ahí también cabe la posibilidad que de esas 376 ballenas haya varias billeteras que pertenezcan a la misma ballena, de manera que se reduciría todavía más el número de actores que dominan Ethereum. El caso de Ethereum se está poniendo cada vez más calentito. En el capítulo de hoy has podido oír nada más y nada menos que al cofundador de Ethereum, animando a los inversores a trampear la ICO y hacerse con el mayor número de criptomonedas posibles. Y has podido ver también como expertos en el sector han afirmado lo mismo que te dije vídeos atrás, de que Ethereum fue una estafa desde la ICO. Espero que estéis disfrutando de la investigación tanto como yo haciéndola. Si es así, déjame un like, ponme en comentarios qué opinas sobre Ethereum y suscríbete para no perderte nada de todo este entramado. Y yo me despido, pero recuerda, nos vemos en el siguiente vídeo.